El rey del salto y el fuego Dominó cualquier deporte y destaco en cualquier juego Soy el héroe, un referente, símbolo de un gran imperio Vosotros incluso unidos, no me llegáis ni al trasero Gigante, un semidios, cuando la estrella aparece Soy un simple fontanero y aún así soy el más fuerte Ahora empieza mi trabajo, tendré que desatascar Pues del miedo que tenéis, muchos vais a cagar Yo soy la tripuerta del valor, y hay quien dice que soy mudo Pero no hace falta hablar para partiros el culo Domino todas las armas, tengo la espada maestra Pronto venid a retarme, para mí será una fiesta Tengo a base a mi servicio, cachivaches para todo Con una simple ocarina sacudo el mundo a mi modo Hoy escucha, hoy escucha, y estate preparado Soy el héroe del tiempo, puro valor encarnado Sois muy lentos, os advierto, que os quitéis de mi camino Estáis muertos y atravieso, la barrera del sonido Los continuos parloteos que soltáis ya me rayan No me obliguéis a ponerme en forma de Super Saiyan Calibur, un lobos, de toco con colores Soy preciso y aviso que piso sin pedir permiso Soy el héroe de la infancia, de los grandes jugadores Mis rimas como mis piernas siempre serán las mejores Ya llegó, estoy aquí El guardián de las estrellas, redondito, rosa y mono El héroe de las doncellas, salvo todos los planetas Así me apunto a cualquier fiesta, no hay quien pueda hacerme frente Os trago como una bestia Mis poderes ya son míos, arrodillaos Escoria más que un héroe, soy un dios No corráis, no hay escapatoria Trago con las alces de un agujero negro Es el ciclo de la vida Tú te rindes y otra al muerte Derrotaros simplemente no me merece la pena No tenéis ningún valor para un caza recompensas Pero eh, que no se diga que desprecia a mis rivales Os prometo que las palizas son individuales Solo a lucho, toca todo Lo que os sea mi retarbe, mi tasla de victorias es total Siempre fija Tengo cáñones por brazos, de las bombas hago un arte Poneos guapos chicos Ahora os presento a mi hija Al robot de las mil habilidades digo Que os agradezco vuestro sacrificio Solo para otorgarme vuestros poderes Yo los aprovecharé mi propio beneficio Los corto, quema, aplasto, lanzo, congelo Atravieso, paro, electrocuto, exploto, desintegro, pego Ahogo, atreigo, sobrevuelo y entierro Yo soy el robot que siembra pesadillas en vuestros sueños Os aconsejo que veáis los vídeos de Dios de Gonzo O si no, tendré que el polimuro tomará una decisión Que va a consistir en mandar a todos al campo de trabajo Muchas gracias Un placer